Tú me vas a faltar y se diré porque yo te voy a hacer Tú quieres que yo no me estaba en la cara Lo mejor es que yo me hice los problemas Pero tú me vas a faltar Que tú te vas a ir con él Y así te olvidas Que yo me estaba en la calle y hasta de lo resto te doy Pero si vuelves otra vez Lo mejor es que yo te voy a hacer Tú crees que yo no me estaba en la cara Lo que falta es que si voy a hacer Y sacas problemas con tu amor Yo te voy a hacer Y ya se enamoró Y ya se enamoró